El Ayuntamiento de Granadía Abona prosigue con el plan de asfaltado y mejora viaria 2020-2023 en las que un centenar de calles se van a mejorar. Ya muchas de ellas se han iniciado y han finalizado. Nos encontramos en la segunda fase de ese plan, concretamente el de medianías, con una licitación de más de 600.000 euros que ya se encuentra en funcionamiento. Como pueden apreciar a mis espaldas, nos encontramos en la calle La Montaña, en Charco del Pino, y son ocho, concretamente, en esta acción. Como decíamos, la calle La Montaña, en Charco del Pino. También tenemos dos en Yaco, que es calle Achamán y Las Hurtadas. Luego, proseguiremos en Granadía Abona Casco, con calle La Pitera y Los Cuervos. También en Chimiche, con Lomo Grande de abajo y Los Blanquitos, La Higuera, con calle El Mocán. Y el Desierto, con La Oliva, que además, pues hace muy poco tiempo se ha mejorado todo lo que es la red de abastecimiento de agua potable. Como ven, son acciones de mejora para que todos los vecinos y visitantes puedan tener unas buenas vías de comunicación en el municipio. Y, en definitiva, son acciones para que avance Granadía Abona y cuente con buenas carreteras.